¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Saluditos, aquí estoy, soy Arcadi Saluditos también para el senador Ahí está con todos los poderes Saluditos a los motoristas Motorola Estrella Calidad con el senador Calidad también ahí como Chelelo Como lo que es Jeff Marshall Youtubero, trailero, motoristas Pero ya saben pues Les encanta mejor Mejor de ropa que con ropa Para poder llegar de una vez a la Praviana Así que el llamado también para los agentes De la PNC, pues si lo detienen en algún momento Déjenlo pasar, pues no lo vean No vean ahí pues Abajo por el asiento que no vean Simplemente que le vean la cara Así por el vidrio, porque si no pues se van a asustar Saluditos también ahí pues para Anita la huervanita En este momento Anda de un lado para otro Anda como Como que fuera trompo en este momento De un lado para otro Porque tiene mucho trabajo Las tanguitas están en este momento ya Todas casi allá en la Praviana Para el que quiera llegar, pues ahí la agarra En ese momento, se la pone Y pues ni modo, pues ahí estamos Ya pues esperándole Pues el chupe ya va a salir para allá En este momento Las primeras trailadas ya van Recuerden también Como siempre Como todos los viernes Pues la pulún pulún Cae por ahí pues Y vamos a bailar Pues la cuchupa La pipiripao Ya les dijimos también pues El animalito Que no se cansa de jugar También La guerra no se me cae De todo pues De todo Va pues va pues ya sabes pues Es parte pues del musicón pues que vamos a tener Pues ya saben ustedes pues Vamos a tener invitada pues ahí pues ahora A la diputada pues a ver si cae pues No sé pues si va a llegar por ahí pues Ya me dijo Ya hablé con ella Dijo que iba a llegar pues A echarse por ahí pues una bailadita Pues sí pues así pues Entrecherada verdad Pues como todos ahí pues ya saben pues Así es que la vamos a estar esperando A ver si llega A Anita la huerfanita Le digo que le tenga algo listo por ahí pues Para que ya saben que se lo ponga Saludos también pues para Alejandrina Mendoza Pues ya sabe que vamos a bailar pues El día de hoy pues En una uña o en cuatro Como caiga el primero pues Saludos también para Maggie Saludos también para María Mejía Saluditos también para Gloria Moreno Saludos para lo que es También ahí Ramón Pineda Saludos para todo pues Para Ricardo Va pues nos vamos pues Este fue el diputado rompido No olviden pues El día de hoy después de las seis de la tarde Se habilita la hora del agua loca Y hoy sí pues ya la hicimos Porque es viernes Es decir pues va a ser sábado chiquito Esto no lo detiene nadie pues Hasta que amanezca Hasta las cinco de la madrugada Desde ya pues Algunos les recomiendo pues Que lleven el billete pues ahí pues Se lo escondan para el Uber pues O si no pues Ahí van a quedar encunetados pues En cualquier lado En cualquier acera Lo único que les recomiendo Que mejor queden boca arriba Porque quedan boca abajo pues Ya saben pues Camarón que se denme Pues se lo lleva a la corriente Va a estar yuca Más llueve Mesa 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 que vas a aplaudir Bueno Ahí está Pasemos entonces con el DJ Que más sabe de chupe señores ¿Qué tal como están? Pues claro que sí Pues es viernes el cuerpo Lo sabe pues Yo en este momento Estoy más alegre que nunca Ustedes no me pueden ver pues Pero en este momento Yo estoy sudando Porque ya quiero que sea Pues las seis de la tarde Ya no me aguanto Estoy como que si tengo pica pica En este momento Ya van a ver pues Claro que sí Pues estoy como que tengo pica pica Quiero salir ya Chipurrusteado Para ajustado Como que si tengo un abrazo Un tizón Un melo de reguete Un asesco del juite Para la Praviana Porque allá Sé que va a estar pues Movido el día de hoy Pues todos van a estar ahí Pues todos quieren mover el bote Todos quieren mover el cuchumbo La cacerola Lo que tengan pues Hey dice por ahí el amigo Ramón Pineda Saludos Wilber Si el presidente Bukele Hiciérase como Maximiliano Ya hubieran rodado cabezas Y también las manos ¿Verdad? Pues la hacha ¿Sí? Rapidito Cualquier ladrón ahí Venga che Ponga la manita por ahí Y a menos de cuidado También chumbum ¿Verdad? Ja ja Sin mano No Bueno Ahí está mis amigos Vamos DJ Aparezca de nuevo Claro que sí Pues quiero hacer el llamado En este momento Es un llamado urgente Para todos Estoy convocando De emergencia A todos pues Los motorolos Pues aquí que se vengan A la asamblea En este preciso instante Tenemos que salir Pues ya pues con los viajes Se está haciendo tarde Ya es tarde Ya casi es la una Pues ¿La una? ¿Vamos a comer? Ya casi es la hora DJ Y ahí fue la hacha Hey DJ Mejor apúrese En este momento Llama a serio Pues claro que sí Pues estoy haciendo Estoy convocando A todos los motorolos Pues El motorolos estrella Chelelo El senador Jeff Marshall Y también pues El youtubero trailero Para todos Los estoy convocando Pero por favor Pues en este momento Como van a venir A algo serio Equipo de la asamblea Tráigase la ropa Pues no se vayan A venir chulones Porque algunos ya dijeron Que todo menos la ropa Para poder andar manejando Quieren ir ya de una vez Pues chulones Para lo que es la paraviana Así que andan manejando chulones Pero no pues aquí Traigan ropa Toalla Lo que sea pues Pues sí pues No los van a dejar entrar Pues Y peligroso con Canelo Pues Y Y Lo muerde Canelo Pues Ya sé que Tranquilo No respondo No respondo Pues porque Canelo Anda con todos los poderes En este momento Y cualquier desconocido Pues Y mucho menos así pues Sin ropa Pues rapidito Canelo Lo va a empezar a morder Pues Está yuca Va pues ahorita Va pues Ya me voy pues Va pues Este Saluditos Nada más Pues quiero decir pues Alejandrina Mendoza pues Espero que esté lista pues Porque la bailada Que nos vamos a dar hoy pues Va a ser Ya sabe Como es costumbre En un solo ladrillo A media luz pues Pues cachete con cachete Pechito con pechito Ombligo con ombligo Va a estar Ya sabe Como bailar Como bailo yo pues Ya sabe pues Que yo me muevo Yo me muevo Por todos lados pues Pues como que si tengo Pica pica Ya les dije pues Así bailo yo pues Pero soy bueno Con los pases pues Prohibidos Soy bueno también pues Con los tabares Todo pues Todo ritmo Todo Me encanta también El perro intenso De todo bailo yo pues Va pues saluditos Ahí pues quiero ver pues Ya están las tanguitas listas Pues tanguita roja pues Mínimo Ya saben Rojo pasión Nada que ver con el partido FMLN no Este rojo pasión Saluditos también Para aquellos que adquirieron El día de hoy pues Su tanguita Manga larga Algunos la pidieron cachetera Otros con Con arbolito Otros la van a llevar Pues ahí pues Con escoba Algo otros pues Con funda Para pistola El hacha DJ No hombre Llame Llame DJ Llámenos ahí mejor a Zamora Porque están diciendo Que quiere un concurso Con usted hombre Llámenos a Zamora Ahorita pues Fíjate que Zamora Creo que anda Con el corre que te alcanzo Ahorita anda mal de mayo Pues no sé pues Fíjate que Por ahí anda ahorita Pues por ahí anda La última vez que Traté de hablar con él Pues estaba en el baño No sé pues Si habrá dormido Ya había pasado como una hora Pues no sé si se durmió O qué habrá sucedido Pues O no sé pues O no encontró el papel O no encontró la hidroclorina O anda buscando el pamper No sé pues Pero no aparecía pues Ahorita Ahorita Acabo de salir rompido No te preocupes Aquí estoy Y estoy queriendo ver otra vez Como siempre El número De gladita Porque hoy Si vamos a bailar Lo que es El canchis canchis Con ella Vamos a bailar El canchis canchis Y pues No sé pues Algo otra cosa Van a hacer fila Muchas me estaban diciendo Que quieren hacer fila Conmigo Para bailar Y me estoy haciendo todo un chinchín No oigo el hacha Quien lo miraba Ya se está haciendo todo un chinchín Ahora le quiere quitar el puesto Así como nos dijeron por ahí No pero yo no voy a permitir Pues eso no puede ser Pues solo un chinchín Tiene que haber pues Y ese soy yo Pues así es pues Ni modo Voy a tener que hacer algo En contra de Zamora Pues vamos a ver Como le quitamos la entrada Pero no pues Pero voy a Mejor pues ya lo pensé mejor Pues vamos a darle la entrada Vamos a hacer un concurso Por ahí pues Primero va a ser de baile Si puede hacer la quebradita O alguno de esos pases Que yo me he hecho Pues vamos a darle chance Después vamos a ponernos A ver quien aguanta más Pues ahí quien cabe primero Pues con el chupe Y así pues Lo voy a retar pues Porque pues No quiero pues Que piensen que yo pues Utilizo el poder de diputado Que tengo pues Y mi fuero Y toda la cosa Y mis conectes No pues ahí lo voy a dejar pues Para que vean que Pues sí pues Yo hago las cosas Democráticamente Pues sí pues Como yo he aprendido pues Ya va pues Saluditos para todos Pues ya me voy pues Ya me enojó pues En este momento Lo que es Zamora pues Me quiere quitar el lugar Pues yo soy el único chinchín Y pues yo estoy feliz Pues Estamos felices los cuatro Anita la huerfanita Yolanda Castañeda La Leila Pérez pues Estamos felices los cuatro Y estamos abiertos A que puedan llegar más Pues ahí pues No nos enojamos pues Ahí estamos Bailamos Tomamos café ¿Qué ondas? La arena estaba De bote De bote en bote Así es verdad ¿Se recuerdan de la canción? Claro ¿Se acuerdan pues? Bueno Los dejo mis amigos Entonces Ahí con el que más sabe De chupe Es viernes El cuerpo lo sabe Así es que Aprovecho los que se van a echar El cafecito Con ese semitón Tres pisos ¿Verdad? Y que tal Como están todos pues Saluditos ahí pues Para Elisa Bedillas pues En este momento Ya sabe pues Que nosotros Ella y yo pues Ya estamos aquí pues Alebrestado Ya andamos ahí pues Más para Para un lado Que para el otro Ya se nos mueve la calle Saluditos para Gladys Gaviota Celestial Pues ahí pues Claro que sí Pues como ella dice Hay que apoyar pues Hay que dejar el like pues Y hablando de los like pues Me estaba preguntando Zamora Si le gustó pues La bailadita Pues para La que así pues Vuelve a bailar el día de hoy Pues dice que quiere hacer pues Un pase de breakdance Quiere hacer pues ahí pues Lo que es Zamora pues Para usted Quiere bailarle breakdance Ahí pues No sé pues Si va a alcanzar a quedar Va a llevar Yo le dije Mira pues Si vas a bailarle de esa manera Pues ahí a Gladys pues Llévate de una vez pues La caja La caja pues El sarcófago Pues si ya no te levantas Pues ahí que te echen De una vez pues Y que te entierren pues Que le entierren ¿Verdad? Ahí está Ahí está Sí hombre A todos esos ¿Cómo es mi amiga Ana Abraham A todos los que les están A todos estos opositores Los cuales andan por ahí Diciendo que Que bueno Que ahorita Va a cantar Va a cantar Dicen Y que van a topar Al presidente Nayib Bukele ¿Cómo se le dice? Se le dice Mave Eso no va a pasar Hombre A mí me vale verca Y que me lo diga En mi cara Para meterle cuatro Vergazo Y voy a quedar tranquila Y huele a la gran puta Sí abuelita Es que usted Tiene que hacerlos entender A todos esos opositores Hombre Que las cosas No son como ellos dicen Hombre No es solo de soplar Y hacer botellas ¿Verdad? No, no, no Para nada Pero tráiganos de regreso Mándenos ahí al DJ Porque estábamos ahí Que nos estaba contando Qué es lo que va a pasar El día de hoy Pues sí Como te estaba diciendo Claro que sí Pues se va a quebrar todo Dicen algunos ahí Pues se va a hacer Puro quiebra palito Puro quiebra palito Ya se lo pueden ustedes Pues el animalito Quiebra palito Pues así va a andar Pues Zamora El día de hoy Pues por la noche Quiere bailar Pues nuevamente Pues ahí pues Le gustó como bailó Pues Gladys La cuchupa con él Y ahora dije Que no deja Pues en todo momento Cualquier lado Que voltee a ver Pues la ve Y quiere bailar con ella Saluditos para los motorolos Pues ya están Algunos ya andan bien sudados Pues ahí saluditos Para Jeff Marshall Saluditos también También pues para lo que es El senador Para Chelelo Para el youtubero trailero Como siempre Ahí está pues Con todos los poderes Ya llegó el primer viaje Pues ahí pues De Chupe Turco Y pues sí pues Yo pues no sé Pues la verdad pues Solo Anita la huerfanita Sabe pues Si le dio tanguita o no Pues al youtubero trailero Se fue Chulón Pues no sé cómo anda Por ahí pues Saludos también pues Ahí para lo que es Alba Roque Para Alejandrina Mendoza Pues ya vamos Pues ya vamos No se me impaciente Yo sé pues Que usted quiere bailar Ya conmigo Pero espérese un ratito más pues Ya casi son las seis pues Y en ese momento Se habilita a la hora El agua loca Y se llena el chupadero Pues digo Digo Se llena pues allá Pues la praviana El chupadero Bárbaro DJ Que paloma Ahí estamos Mis amigos Es viernes Y el cuerpo lo sabe Wilber Como dice usted Dice Mame Sí Mínimo Mínimo Es que esto Es que estos opositores Así va Así es Ahí está Aquí nos empiezan a comentar Ya nos dice nuestro amigo El youtubero trailero Que él sí Chulón Como dice también Nuestro amigo Chelelo Mejor chulones que vestidos Dice Así están manejando ellos Dice Pero ya Ya dijo el DJ Que si los agarra La PNC Y se los paran Tranquilos Solo le pegan El cuernofonazo Dice Claro que sí Pues para todos aquellos Pues el Motorola Las estrellas que tengo Pues si los para La PNC Pues en ese momento Solo llámenme O díganle a ellos Pues yo trabajo Para el DJ Pues el DJ rompido Pues todo un diputado Pues y caigo yo ahí Pues ya saben Pues con mis credenciales Pues yo les muestro ahí Pues que yo soy Pues el mero mero Pues el chinchín Y no pues yo sé Pues que rapidito Los dejan ir Pues Pero quizás Para el tabo Y todita Los dejan ir Dice Bueno Vaya pues DJ No pues Mira pues La otra cosa Pues estábamos hablando También pues Con Anita la huerfanita Pues ya se lo dije En el programa Pues la otra cosa Pues que decía La abuelita Wilbur Pues que Pues sí pues Que plantoso Todo eso pues Plantoso lo que le decía Pues cuando no hacía Las cosas bien Pues lo mandaba a hacer Mirá pues Le decía Mirá anda Treme a la tienda Pues aunque sea pues Una hojita Una María Luisa Pues una margarita Cualquier cosa pues Y traía otra Otra cosa a él Pues rápido le decía Pues no Vos despijo pues Le decía pues Así le decía pues Despijo pues Porque pues no hacía Las cosas bien pues Va pues saluditos para todos Pues simplemente Les estaba comentando Pero ahorita Yo creo que es porque Ya estoy algo a pichinga Estoy acelerado Ya quiero irme Para la praviana Quiero ver pues Cómo están las cosas Pues que me diga Ahorita mismo Elisabeth Díaz Pues cómo está Pues el chupe Yo creo que ya probó El chupe turco También ella pues Que me diga también Anita la huerfanita Si ya tenemos Todo listo pues Todas las tangas Están listas Ya están listas Las con manga larga Manga corta Con funda sin funda Con aire sin aire Con hoyo sin hoyo Cual quiere pues Cual es la que se ha vendido más Pues quiero saber pues Necesitamos más tela No necesitamos tela Aunque con las diputadas De equipos de la asamblea Ya vi pues Que hay algunas Que demasiada tela Pues no sé Pues si voy a poder pues Tener dinero suficiente Para poder comprar Esa tela Y construirla pues Lo que es la tanguita Jajajaja Jajajaja A la DJ Jajajaja 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 Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja que paloma no pues a lo que es a Zamora que es lo que hay que llevarle pues no yo creo que lo que tiene que llevar es este Pepto ah no ya sé ya sé DJ díganos mira pues yo le recomendé pues a Zamora que llevara pues ahí pues el ataúd pues por cualquier cosa pues por cualquier ataque ya sabes vos pues también le dije pues que que le dijera pues a Gladys pues que llevara agua florida o espíritu pues agua florida o espíritu para levantarlo por si cae bárbaro DJ ahí está mis amigos agua florida o espíritu para poderlo levantar por si cae dice que paloma está como los pollos como los pollos le va a tocar a Zamora entonces pues ahí que le echen rápido el agua florida los siete espíritus no sé cuántos ahí para que se levante el pobrecito cuidado mi amiga Gladys cuidado entonces ahí con eso no pues yo le recomiendo pues que lleve pues ahí pues varios varios lleve alcohol pues lleve agua florida lleve espíritu lleve ruda lleve de todo pues para poder echar pues para pegarle ahí en la cara o donde sea pues que se levante que se levante pues ahí esa mora bárbaro ahí está ya le vamos a decir ya le vamos a decir ahí a Zamora que se defienda pobrecito hombre pobrecito que se defienda vamos a hablarle pues ¿qué pasó? ¿cómo es la cosa? pues ¿qué están diciendo? pues como que lleve claro que sí pues voy a llevar pues el sarcófago por si toca la insurrección chido por si toca la insurrección dice no pues o si toca si toca la insurrección pues o la surrazón la surrazón es la que le va a tocar hey su razón es la que le va a tocar dice no es insurrección ahí está ya dijo pero pero déjame pues quiero hablar pues ahorita con Gladys pues es que no sé pues tiene ¿cómo andar? ella si me puede cargar el tanque de oxígeno o el tanque de oxígeno se lo tiene que andar cargando ahí nuestra amiga pues Tayuca eso jajaja pues digo es clarita decime si me puedes andar cargando el tanque de oxígeno porque pues yo no lo puedo aplauso por favor ay ya no lo puede ni el tanque de oxígeno entonces ¿cómo le va a hacer? pues ahí para la bailadita este Zamora ¿cómo le va a hacer entonces? pues ahí para bailar el canchis canchis la pipiripao ay para eso si puedo pues es que para eso no me digan tres veces pues yo rapidito pues me levanto y empiezo a bailar la pipiripao ya no mis amigos yo voy a reír yo solito aquí hombre ya escucharon me da mucho me río aquí con este Zamora ya así es que ya mucho ya mucho ya mucho vámonos mejor DJ aquí mucho risa nos da Zamora no pues la verdad pues es que Zamora pues es un chiste patas arriba o patas abajo o en el cofre o en cualquier lado pues fíjate pues está diciendo pues que Tayuca pues que le está pidiendo a Gladys pues si quiere bailar la pipiripao la cuchupa o el canchis canchis tiene que cargar el tanque de oxígeno vámonos 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 fuerza armada abra la puerta ya apúrense hijos del hacha que ahí viene Zamora y viene con las varillas creo también las varillas de 13 octavos todo trae no bueno mis amigos mírenme ya me estaba haciendo llorar de la risa aquí me estaba haciendo llorar de la risa este Zamora DJ dice por ahí Yesenia Bernal saluditos también para lo que es mi amiga Alejandrina la churria son del Zamora sí la pipiripao o la churria pao algo de eso va a bailar verdad Gladys mi amiga gracias al rompirse por pensar en ella ahí está mínimo saludos bueno mis amigos me voy entonces si les pareció el segmento informativo deje su like y comparta para poder llegar a más personas aquí les dejo algunos de los presentaciones de los otros videos que ya hemos mostrado gracias mi amiga Gladys Gaviota Celestial se le agradece también por solicitar el apoyo y el like verdad importante para poder llegar a más personas si no han visto los otros videos como esos bueno ya andaba llorando el diablito Ruiz verdad y ya no se diga la diputada Anabel Belloso bueno así es que llégase por ahí mis amigos si no los han visto y deje su like y comparta gracias mi amigo José Flores te lo agradezco con todo corazón saluditos te mandan por ahí el DJ te manda saludos dice que qué onda cómo vas a caer el día de hoy allá a la praviana dice saludos también ahí para mi amiga Ana Brand saludos también para Jeff Marshall bendiciones gracias a todos se les agradece y bueno me voy ya saben no porque yo quiera sino que me llevan verdad fuerza armada abra la puerta ya pobres hijos del hacha que ya es hora de ir a comer dicen vamos a comer bueno bendiciones hasta la próxima